hola qué tal bienvenidos a nuestro espacio inigualable del hipismo como lo es adelantados chéverísimo y déquilate para la rinconada como siempre agradecido con dios por la bendición la posibilidad de compartir con ustedes nuestros espacios aquí en el canal sintonía ganadora es bien valioso grandioso y muy positivo su apoyo si no te has suscrito suscríbete al canal dale like a nuestros espacios compártanlo y disfruten día a día lo mejor iniciamos la semana con este espacio por supuesto recuerden que el viernes estaremos con en sintonía con la previa hípica el sábado hablamos de quilatazos y realmente aquí en sintonía ganadora les ofrecemos una programación de lujo que marca la diferencia me acompaña como siempre el consecuente el chéverísimo francisco martínez y quien tiene el agrado y el gusto un servidor antonio gil estamos listos para brindarles lo mejor nuestro programa llega gracias a la previa hípica orientación digital ganadora que habla con hechos esta semana la edición 268 ya totalmente disponible a partir de hoy martes la puedes adquirir y hoy martes a partir de las 6 de la tarde la vas a recibir personalizada recuerda la afiliación para recibir la bolívares 50 si un aporte de bolívares 50 la recibes personalizada y el día domingo vas a recibir ese audio explicativo de este servidor para complementar toda esa valiosa orientación plasmada vamos a iniciar nuestro espacio y ya está listo viene con todos los hierros como siempre nuestro buen amigo y hermano el hombre grande del estudio chéverísimo francisco martínez adelante hermano gracias a mi hermano y a mi amigo antonio gil por una vez más invitarme a compartir con todos ustedes este segmento de los adelantados chéverísimos y de quilates un segmento que tiene como objetivo como principal misión el buscar desde muy temprano en la semana uno o dos ejemplares que puedan servir para ubicar en nuestras combinaciones un ejemplar de muy buenos dividendos recuerden que estos caballos más allá de estar ganando ubicándose allí en los primeros puestos ponen a valer cualquier combinación porque recuerden que también lo pueden incluir en los macuares en las pollas sin favoritos en los lotos épicos en fin son ejemplares de buenos dividendos que desde muy temprano en la semana tratamos de indicárselos a ustedes bajo la figura del análisis objetivo y la condición físico atlética de los ejemplares en competencia para esta semana hemos escogido la quinta válida para el juego de cinco y seis es el clásico cría nacional segundo peldaño de la triple corona venezolana una triple corona de 2024 empañada por la circunstancia lamentable de la lesión de la fractura del sesamoide que sufriera el ganador de la primera gema el caballo le hemos guay el tordillo hijo de constructor guay lamentablemente no sólo tendrá que estar ausente de esta carrera sino muy probablemente y por la experiencia que tenemos al respecto con este tipo de lesiones este caballo quizás no vuelva a la pista lo van a operar vamos a ver qué sucede pero estas fracturas de sesamoide son verdaderamente complicadas y los ejemplares que llegan a sufrirlas por lo general o tardan mucho en volver a la pista o simplemente no regresan nunca ella pero en los que quedaron en la generación tresañera aquí en esta prueba tenemos varios exponentes y varios ejemplares que van a intentar esta segunda gema entre los ejemplares que están allí y que vemos pudieran ser un ejemplar ganador en esta prueba nos vamos a inclinar por el número 5 el caballo luigino número 5 un hijo de champlain presentado por miguel cortez y conducido por jose gilberto hernández revisen ustedes sus retrospectos es un caballo perdedor pero esta carrera con la ausencia del caballo le hemos guay queda en virtud de prácticamente ganadores de una ahí escasamente dos ganadores de dos en la carrera es decir este caballo luigino si ustedes le hacen el seguimiento a sus dos últimas exhibiciones este caballo lo hizo muy bien sobre todo en su última en el clásico jose antonio paez una carrera dificilísima una carrera sumamente complicada para muchos la carrera más difícil de la triple corona es la primera porque una vez superado ese escollo los ejemplares que obtienen la victoria pues allanan el camino para próximas carreras repito lamentable lo de leemos guay que no está en la prueba pero ahora la carrera se hace mucho más pareja y este caballo el luigino que viene de llegar quinto en el josé antonio paez detrás precisamente de leemos guay que no está de gran alabama y niño lorenzo y superando a muchos de los que corrieron o los que van a correr en esta prueba así que este caballo luigino creemos que va a correr muy bien el tiro va a ir ubicado en mitad del pelotón y buscará la carrera a partir de los 700 mucho cuidado con este caballo luigino que va a correr como el adelantado chéverísimo para todos los oyentes de nuestro segmento no nos queda sino darle las gracias por su atención invitarlos para el próximo viernes a que nos acompañen en sintonía ganadora con la previa épica y por supuesto a que se queden ahora mismo en la voz del líder antonio giles muchas gracias francisco martínez como siempre con esas valiosas orientaciones de lujo en este caso ese valioso adelantado chéverísimo bueno francisco totalmente de acuerdo realmente muy lamentable lo sucedido con lemon white esa lesión complicada esperemos que dios mediante pueda recuperarse luego de la operación y sus propietarios sus conexiones toda la fanática épica pueda disfrutar de un gran ejemplar de regreso o que pueda servir pues como gran padrillo este noble caballo esperemos que se recupere de toda esta situación desafortunada para su carrera corredora bueno señores esta semana como bien lo comentó francisco martínez el clásico cría nacional el segundo tramo de la triple corona para machos en 2000 metros donde seguramente vamos a marcar la diferencia la previa épica orientación digital ganadora la número 268 totalmente disponible hoy martes ya la puedes adquirir contactándome por el whatsapp más 584122798825 realizando el aporte de bolívares 50 la puedes recibir y de una vez vas a manejar valiosas orientaciones de lujo que seguramente este próximo domingo 7 de julio van a marcar la diferencia vamos con nuestro segmento el resumen de la previa épica en lo que fue el 5 y 6 nacional del 30 de junio primera válida observemos en pantalla la previa épica el porcentaje de paridad tenía un 43% carrera pareja por supuesto dolceza defendía esa gran información que ligaba con todo que carrera la de dolceza observen el vídeo de verdad que está lista para un triunfo muy cercano nuestra victoria era otra gran marca y decidida la que se llevó la victoria número 11 estaba plasmada en la previa épica como una orientación de lujo si bien con gran fuerza ligaba dolceza que realmente realizó una gran carrera la victoria fue para la número 11 decidida indicada en la previa épica la segunda válida observan en pantalla el porcentaje de paridad 44 por ciento aquí dumpling era una de las fijas que digamos de qué manera este ejemplar pudo concretar la victoria apretadita allí en foto pero victoria al fin respondió indicada allí en la previa épica como primera opción en la tercera válida del 5 y 6 prueba que se desarrolló en 1200 metros 40 por ciento de paridad también bastante pareja esta competencia que activa mi arragaxa a la línea de muchos estas dos decidían y así fue mi arragaxa se llevó la competencia siendo la gran favorita pero qué buena carrera tanto la de captiva como la de princesa juliet que era otra de las indicadas buscando el buen dividendo de la previa épica toda la información estaba plasmada hasta esa tercera válida en la cuarta válida 1100 metros prueba con porcentaje del 50 por ciento de paridad una de las más parejas según mi análisis a pesar de que bueno manchega nuestra primera marca ganó muy cómodamente como se esperaba pero era una carrera donde cualquiera de más de la mitad pudiera haber vencido y no hubiera sido sorpresa para la previa épica el porcentaje de paridad decía que la victoria pudo ser de un ejemplar de buen dividendo sin embargo manchega sacó la cara por el equipo en la quinta válida la prueba más complicada de la tarde en 1200 metros también un 50 por ciento de paridad bien complicada fíjense que aquí mi información plasmada en la previa épica willy orto ejecutó una gran carrera sin embargo nos sorprendió la valiosa actuación de máster y este ejemplar no dio oportunidad de nada desde el vamos salió a buscar la carrera estaba allí terciando luego tomó la delantera se despegó y marcó la diferencia con total superioridad ciclón pompeyo willy orton nuestros indicados tuvieron que conformarse con estar allí detrás de máster y que fue realmente el que marcó la diferencia de manera imponente aquí si el porcentaje de paridad nos decía que más de la mitad tenían oportunidad y de hecho máster y no estaba en mis indicados no estaba en la pizarra probable fue una sorpresa entonces para este servidor y en la sexta válida otra prueba muy complicada sumamente pareja a pesar de que el porcentaje está en 43 por ciento recuerden que cuando supera el 40 por ciento de paridad son carreras parejas y bueno en este caso la lluvia complicó todo sin duda nuestra primera gran opción vinicius júnior pudo meterse en la pizarra sin embargo bueno como ya saben el victorioso fue el ejemplar número 10 que estaba allí plasmado en la pizarra probable fue una carrera complicada realmente a última hora me gustaba mucho la opción de este número 8 del gran coliseo como debutante también la opción de un 99 a 1 como este número 3 teo que muchos cuando observaban esas marcas se asustaron sin embargo bueno es el riesgo que uno toma cuando escoge a estos debutantes estoy seguro que en las siguientes actuaciones de estos ejemplares no lo deben descuidar por ningún concepto tanto al gran coliseo como ateo porque van a estar haciendo o ejecutando mejor dicho excelentes actuaciones así fue la información de la previa hípica el resumen del 5 y 6 nacional emoción que paga por ello es muy importante valorar el trabajo que realizó con la previa hípica regularmente en altísimo porcentaje de aciertos está hablando con hechos desde hoy martes ya la tienen disponible totalmente personalizada la van a recibir e igualmente van a recibir ese audio valioso si totalmente explicativo el día domingo al mediodía una nota de voz de este servidor para ustedes los que adquieran la previa hípica bueno señores de esta manera vamos a concentrarnos en mi adelantado de quilate de esta semana sin duda una semana donde vamos a marcar la diferencia creo que ahora si viene el buen dividendo del 5 y 6 no descuiden por ningún concepto esta orientación digital que habla con hechos y los programas que les vamos a brindar aquí en sintonía ganadora porque esta semana el dividendo en gran nivel puede aumentar en ese 5 y 6 y es bien valioso que manejen estas grandiosas orientaciones de lujo antes de indicarles mi adelantado de quilate de esta semana quiero invitarlos a aquellos que siguen y se apasionan con el mejor béisbol del mundo a que estén consecuentemente siguiendo la pasión del béisbol en mi canal béisbol con antonio gil y también llegamos gracias a la escalera mlb es una forma interesante de compartir disfrutar invertir y ganar la escalera mlb si quieres más información me contactas al whatsapp más 58 412 27 988 25 es un evento interesante que lo vamos a realizar de hecho dos veces a la semana la escalera mlb quiere más detalles el contacto más 58 412 27 988 25 dicho esto ahora si vamos con mi adelantado de quilates para esta semana vamos a marcar la diferencia y de hecho escogí de nuevo la primera válida donde voy a buscar el buen dividendo una carrera sumamente complicada y pareja señores esta primera válida que se va a desarrollar para caballos de tres años debutantes y no ganadores una prueba que en 1400 metros se va a tornar bien complicada bien interesante y yo creo que con mi adelantado de quilate vamos a marcar la diferencia les recuerdo que nuestra valiosa orientación siempre va con ese norte en alto porcentaje de mejorar los dividendos del 5 y 6 no tiene sentido indicarles grandes favoritos con consecutividad por ello nos concentramos en tratar de sacar el máximo provecho de nuestro conocimiento e intentando ese gran dividendo semana a semana en la primera válida este ejemplar número 6 escuchen bien prince xeraf este ejemplar prince xeraf tiene gran posibilidad de sorprender con álvaro atilio finol un ejemplar que en su actuación reciente en su prácticamente estreno marcó la diferencia con una valiosa actuación yo la valoro mucho porque ese quinto lugar lo pudo desarrollar muy bien corriendo de menos a más creo que ahora en esta oportunidad con 300 metros más de competencia con ese gran peso físico totalmente debe estar acoplado para desempeñarse de gran manera sé que tiene varios rivales aquí en esta competencia muchas informaciones muchos grandes favoritos yo voy a ligar con todo este buen dividendo del número 6 prince xeraf que debe tronar debe correr mucho en los metros decisivos con álvaro atilio finol para sorprender y abonar un grandioso dividendo iniciando el 5 y 6 así que prince xeraf número 6 va a defender mi adelantado de quilate esta semana les recuerdo que me pueden conseguir en la red social x arroba antonio gil guión bajo 1 y no se pierdan nuestra valiosa programación de lujo que continúa el día viernes para la rinconada además de otros espacios como antonio gilgui gray picks que los comparto los días miércoles viernes y domingos y con todos los hierros un pixis para ghost trim park que esta semana se los voy a brindar el día viernes y el sábado muchas bendiciones para todos hasta la próxima